El pedido de destitución del jefe de la segunda dirección, territoria de la policía, coronel Jorge Linares, por parte del dirigente de construcción civil, Miguel Díaz Navidad, no cayó en gracia a los integrantes de las juntas vecinales. Liliana Barrantes, coordinadora regional de esta institución, respaldó la labor que el oficial policial viene cumpliendo y refirió que la muerte de Gary Urteaga Tongo es un hecho aislado. No estoy de acuerdo con Miguel como dirigente regional de construcción civil, no estoy de acuerdo, discrepo con él, porque él es parte de la mesa de diálogo con los trabajadores de construcción civil. El coronel Linares Ripalda, desde que vino a nuestra localidad, y como lambayecano que es, se ha propuesto disminuir los índices delincuenciales y nadie le puede restar ese mérito, porque entonces estaría yendo contra nosotros, que también somos parte integrante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana en la mesa de diálogo. Nosotros sabemos, queremos, se está hablando de un frente único, de un sindicato único de trabajadores de construcción civil, pero también tenemos que reconocer que hay dirigentes, inclusive dentro de la dirigencia nacional, que está haciendo mucho daño y que debería dar un paso a un costado para que haya renovación en cuanto a los cuadros dirigenciales. En ese sentido, Liliana Barrantes comparó los resultados de la labor policial con otras regiones, por lo que aseguró que en Lambayeque la delincuencia viene siendo contrarrestada. Si nosotros vemos y comparamos que en Lima, siendo la capital de la República, en la región de la libertad, Ancash, la delincuencia campea, que los asesinatos son diarios, en comparación con Lambayeque, nosotros tenemos que ser hidalgos en reconocer que está trabajándose por la seguridad ciudadana. No podemos restarle lo que viene haciendo la Policía Nacional, el esfuerzo que viene realizando la Policía Nacional para disminuir los índices delincuenciales en Lambayeque. Lo que ha sucedido con el miembro de construcción civil, de que ha sido asesinado, pues ya son casos aislados que nosotros conocemos, es un afán de hegemonía, de mantener, de tener los cupos para las obras, y esos son casos realmente aislados, no es un caso que nosotros nos tenga que mantener en permanente vigilancia, porque hay una mesa de diálogo ya con miembros de construcción civil. Por otro lado, la Coordinadora Regional de las Juntas Vecinales destacó que el número de estas continúan incrementándose gracias al despliegue cumplido desde las dependencias policiales para convertirse en aliados estratégicos en la lucha contra la delincuencia. Yo quiero resaltar la labor de los efectivos de la Oficina de Participación Ciudadana y todas las comisarías que vienen trabajando arduamente para organizar a la población como aliado estratégico de la seguridad ciudadana. Si no estamos unidos todos nosotros como ciudadanos, nuestras autoridades, la delincuencia va a enquistarse en nuestras localidades y va a mantenernos en sus obras. Si nosotros trabajamos unidos, si nosotros comprendemos que la seguridad ciudadana es compromiso de todos, vamos a lograr mucho y devolverle la paz y la tranquilidad a la región Lambayeque. Finalmente, Liliana Barrantes anunció que integrantes de las Juntas Vecinales serán beneficiados con el Seguro Integral de Salud. Solamente va a ser el Seguro Integral de Salud para aquellas personas que somos integrantes de Juntas Vecinales pero que nos encontramos en extrema pobreza. Ellos pueden acceder. Gracias. 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 Gracias.